Una luz en tu vida, con el padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el seminario de Cesano de Getafe. Cuentan que en cierta ocasión dos amigos, que lo habían sido desde la infancia, recibieron la llamada de Dios a entrar en la vida monástica. Cada uno ingresó en un monasterio distinto. Uno era materialmente muy rico, pero espiritualmente pobre. El otro era materialmente pobre, pero espiritualmente rico. Un buen día el monje del monasterio pobre fue a visitar a su amigo para comunicarle que había recibido una inspiración del cielo y que de inmediato se disponía a secundarla. Le contó, el Señor me ha pedido que para enriquecer espiritualmente mi vida y la de mis hermanos, haga una peregrinación por los santuarios más importantes de la cristiandad. Va a ser un viaje largo, duro, lleno de dificultades. En él tendría que atravesar grandes cordilleras, cruzar zonas peligrosas, expuesto a todo tipo de riesgos. Por eso te pido que desde aquí me acompañes con tu plegaria, para que persevera y traiga a mis hermanos toda la riqueza de esos sitios santos. ¿Has preparado ya tu equipaje para un viaje tan largo y peligroso? le preguntó el amigo. Sí, claro, llevo conmigo una taza para beber agua y un cuenco para mendigar algo de caldo o de arroz. Le respondió sonriente el primero. Ante esta respuesta el otro se sorprendió y mirándole con severidad le dijo, Simplificas las cosas demasiado hermano, no se puede vivir tan en las nubes, de una manera tan incaute y desprevenida. Tientas continuamente a la providencia. También yo, curiosamente, he recibido la misma inspiración del Señor y me disponía a partir para visitar los cien santuarios más renombrados de la iglesia. Pero a diferencia de ti yo no saldré al camino hasta no estar seguro de tener todo cuanto pueda necesitar en la peregrinación. No se puede ser un ingenuo y dejar todas las cosas solo en las manos de Dios. Dos años más tarde de aquel encuentro el monje pobre regresó a la ciudad muy contento de las experiencias vividas en su peregrinar y muy enriquecido por las gracias que el Señor le había regalado para compartir con todos. Y el primero a quien quiso hacer partícipe de su experiencia espiritual fue a su amigo el del monasterio Rico. Deseoso de escuchar también cómo le habría ido a él en su peregrinación. El monje Rico recibió con cierto desagrado a su amigo y le confesó. Desgraciadamente yo no he podido emprender todavía mi peregrinar. Aún no he terminado los preparativos para el viaje. Y después me quedo a organizar las despedidas de mi familia, de mis amigos, de la comunidad. Y antes que todo esto tengo que dejar atados unos asuntos muy importantes en los que soy imprescindible. Y así fue como a pesar de haber escuchado la voz de Dios apremiándole a ponerse en camino, nuestro acomodado e indispensable monje nunca encontró el momento oportuno para hacerlo porque siempre faltaba un cabo que atar. Ante la llamada del Señor no se puede anteponer nada. La llegada del reino lo pide todo y de inmediato, sin dilaciones. Es tanto y tan grande lo que hay en juego que nada nos puede retener por importante y urgente que nos parezca. Los evangelios cuando narran la respuesta que los apóstoles dieron a la llamada de Jesús dicen cosas como esta. Y dejando las redes de inmediato lo siguieron, o bien, y levantándose al instante del puesto de los tributos se marchó en pos de él. Estos intuyeron que quien les llamaba y la tarea a la que les convocaba no permitía aplazamientos. También se cuenta de un hombre que viajaba en tren y que en cada estación se levantaba, se asomaba por la ventanilla del vagón para leer con ansiedad el nombre de dicha estación. Y tras haber pronunciado este nombre de mal genio, se volvía a sentar dando un fuerte resoplido. Después de repetir esta operación cuatro o cinco veces, uno de los vecinos de asiento, preocupado por él, le preguntó ¿Le inquieta algo? Perdóneme si entrometo, pero me parece que estaba usted muy nervioso. El hombre le miró y le dijo Este es otro que sabía que la dirección de su vida era diferente, pero que, acomodado, era incapaz de cambiar el rumbo y redirigir la vida. Ver pasar al Señor invitarnos, como hace en el Evangelio, unirnos a él en su proyecto de salvar al mundo entero. Y ponerle, en cambio, excusas es repetir la misma escena del tren y ver como nuestra vida cada vez más se aleja de lo que la llenaría de sentido y de felicidad. Dios tiene un plan para los hombres y cuenta con nosotros para llevarlo a cabo. Y además a su estilo, sin arrasar con fuego a nadie, sino conquistando a todos con la fuerza del testimonio desarmado de nuestro amor y de nuestra entrega. Le vamos a decir que espere, que lo tenemos que consultar con la almohada, seamos de Cristo, sola y enteramente de Cristo, para siempre de Él. Y esto, hoy, ya, aquí y ahora, sin aplazamientos, porque así el Señor lo ha hecho con nosotros. Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río.